La cosecha de girasol alcanzó las 3,4 millones de toneladas, una cifra similar a la de la campaña 2021, y superior en un 6,6% el volumen promedio de la última década, que había sido 3,2 millones de toneladas. Con lo que el actual volumen de producción, junto con la suba del precio, generaría un aporte récord a la economía argentina, serían 1.909 millones de dólares, se sembraron 1.7 millones de hectáreas, una superficie que se ubica 5,6 por encima del ciclo previo, y un 1,7% por encima del promedio de área sembrada de las últimas 5 campañas.